Mi recomendación de hoy, Relato Salvaje Peli con seis historias diferentes de venganza y justicia en situaciones extremas y surrealistas Desde una disputa en la carretera hasta una boda arruinada La película teje varias narrativas aparentemente desconectadas con humor negro y violencia exagerada Una película que desafía las expectativas y tu humor Cada vez que la trama avanza se va yendo a la mierda Mientras hace críticas mordaz a la sociedad y a la naturaleza humana Desde el lado más crudo que se pueda contar Todas estas historias te harán reír, llorar y reflexionar Mírala y si piensa lo mismo que nosotros, comparte Y si no, también